Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. El día de hoy vamos a ver el tema de divisiones. Vamos a ver distintos tipos de divisiones y cómo resolverlas. Recuerden que si tienen dudas en algún tema, me lo pueden dejar en comentarios y los vamos programando para explicarlos en los siguientes live. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Recuerden también que las repeticiones de todos los live que hemos tenido se encuentran en mi canal de YouTube Miss Steffi, con tres S. Hola, Alba, buenas tardes. Tiago, ese quedaría para mañana. Estaba este tema primero. Ya el de números enteros y números naturales, sí, ya es para mañana. Hola, Juana, yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? De nada, Tiago. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces a resolver una división donde en su dividendo tenemos cuatro dígitos y en su divisor tenemos un dígito. Recuerden que para realizar las divisiones es importante que nos sepamos nuestras tablas de multiplicar. Yo, por ejemplo, aquí ya les puse toda la tabla del 6 para ayudarnos en esta división. No es necesario que escriban toda la tabla en su libreta al momento de hacer las divisiones. Si ya se la saben de memoria, pues está mucho mejor. Se ahorran el tiempo de escribir todo esto. Entonces, recuerden que para comenzar la división debemos tomar el primer dígito de nuestro dividendo. Y si notamos que este primer dígito es más pequeño que nuestro divisor, como ocurre en este caso, debemos agarrar el siguiente dígito, que en este caso es el 0. De esta manera ya formamos 20, que es más grande que el 6. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Entonces, la primera cantidad que vamos a dividir es 20. Debemos encontrar un número multiplicado por 6 que nos acerque a 20 sin pasarnos. Entonces vemos que 6 por 3 nos da 18 y 6 por 4, 24. El 6 por 4 no nos va a servir porque ya se pasa de lo que necesitamos. Entonces, nos quedaríamos en el 6 por 3, que es 18. Entonces, este 3 lo vamos a poner arriba del segundo dígito que agarramos, sería arriba del 0. Entonces, 6 por 3 es 18 y 20 menos 18 nos da 2. O también podemos decir, de 18 a 20 nos hicieron falta 2. Entonces, una vez que ponemos el 2 de aquí abajo, que es lo que nos sobró, bajamos exactamente ahora el 9. Y de esta manera volvemos a formar un número más grande que nuestro divisor, es 29. Ahora, en nuestra tablita debemos encontrar un número multiplicado por 6 que nos acerque a 29 sin pasarnos. Vemos que 6 por 4 es 24 y 6 por 5, 30. Pero el 30 ya se pasó de 29, entonces nos regresamos al 4. 6 por 4 y el 4 lo vamos a poner arriba del 9 que bajamos. Nos da 24. Y de 24 para llegar a 29, nos hicieron falta 5. O podemos decir, 29 menos 24 es 5. Y vemos que este número quedó más pequeño que nuestro divisor. Si en algún momento lo que nos sobra es más grande que nuestro divisor, entonces eso quiere decir que el número de aquí está incorrecto. Nos hizo falta agarrar un número más. Entonces, ya que tenemos esto, ahora bajamos el siguiente dígito, que es el 4. Y formamos 54, cantidad más grande que el 6. Y vemos que el número multiplicado por 6 nos acerca a 54. Entonces, este 9 lo vamos a poner arriba del dígito que bajamos. Y como 6 por 9 es exactamente 54, tenemos un residuo de 0. Entonces, nuestra división termina aquí. Esta fue una división exacta. No tuvo punto decimal. Quedamos con un residuo de 0. Entonces, ahora ya obtuvimos nuestro cociente, que es 349. El número entre el cual vamos a dividir es el divisor. La cantidad que queremos repartir o que queremos dividir es el dividendo. Lo que nos queda de nuestra división es el residuo, que a veces nos va a dar de manera exacta o a veces sí nos puede quedar algún residuo. Y la cantidad que nosotros obtuvimos es el cociente. Es importante sabernos también las partes de la división. Y, claro, la casita de la división es la galera exactamente. Entonces, recuerden, cuando estamos dividiendo entre una cantidad, pues es más fácil sabernos la tabla de multiplicar para ir encontrando estos numeritos. Muchas gracias por sus likes. Bienvenidos a los que se están uniendo. Gracias por las compartidas también. Les recuerdo que todos los likes se suben al día siguiente a mi canal de YouTube, Miss Estefi. Y si necesitan ayuda con algún tema, que estén quieran la explicación, me lo pueden dejar en comentarios y los vamos programando para los siguientes en vivos. Vamos a hacer otro ejemplo de división. Aquí tenemos ya una división con un divisor de dos dígitos y un dividendo de cinco dígitos. Aquí es importante entender que nosotros tenemos que ver cuántas veces va a caber esta cantidad en lo que vayamos formando. Si se nos hace más fácil escribir la tabla de multiplicar del veinticinco, también lo podemos hacer. En este caso sería veinticinco por uno, veinticinco. Veinticinco por dos, cincuenta. Veinticinco por tres, setenta y cinco. Veinticinco por cuatro, cien. Veinticinco por cinco, ciento veinticinco. Veinticinco por seis, ciento cincuenta. Veinticinco por siete, ciento setenta y cinco. Veinticinco por ocho, sería doscientos. Veinticinco por nueve, doscientos veinticinco. Veinticinco por diez, sería doscientos cincuenta. Entonces, de esta manera también se nos puede hacer más fácil encontrar nuestro resultado de esta división. También vamos a hacer división con punto decimal. En un momentito vamos a pasar a ese ejemplo. Hola Mercedes, no te preocupes. Mañana también tenemos en vivo a las cinco de la tarde, pero va a ser otro tema. Recuerda que la repetición de este live, el día de mañana ya estaría en el canal de YouTube. No te preocupes, recuerda que se queda grabado y mañana ya está arriba en el canal. No pasa nada. Ahora, entonces, recordemos que el primer paso es tomar el primer dígito de nuestro dividendo. Pero en este caso vemos que es un número más pequeño que nuestro divisor. Entonces, debemos formar una cantidad más grande. Sería tomar el siguiente dígito y con eso estamos formando treinta y nueve. Como treinta y nueve ya es más grande que veinticinco, entonces ahí ya comenzamos a dividir. Buscamos una cantidad multiplicada por veinticinco que nos acerque a treinta y nueve. Y si vemos en la tabla, sería veinticinco por uno, exactamente. Porque si agarramos el dos, ya nos da cincuenta y ya se pasó de la cantidad que necesitamos y no nos funciona. Entonces, veinticinco por uno sería la respuesta. El uno lo voy a poner arriba del segundo dígito que tomé. Veinticinco por uno da veinticinco. Para llegar a treinta y nueve nos hicieron falta catorce. O treinta y nueve menos veinticinco nos da catorce. Y vemos que catorce es un número más pequeño que veinticinco y no lo podemos dividir. Entonces, lo que hacemos es formar una cantidad más grande bajando el siguiente dígito que es cuatro. Y así ya formamos ciento cuarenta y cuatro. Ahora buscamos una cantidad multiplicada por veinticinco que nos acerque a ciento cuarenta y cuatro sin pasarnos. Vemos que veinticinco por cinco nos da ciento veinticinco y veinticinco por seiscientos cincuenta. El ciento cincuenta ya no nos sirve porque ya se pasó de los ciento cuarenta y cuatro. Entonces, tomamos el cinco que lo ponemos arriba del dígito que acabamos de bajar. Veinticinco por cinco nos da ciento veinticinco. Y para llegar a ciento cuarenta y cuatro nos hicieron falta diecinueve. O ciento cuarenta y cuatro menos ciento veinticinco nos da diecinueve. Y vemos otra vez que diecinueve es más pequeño que veinticinco. Entonces, lo que debemos hacer ahora es bajar exactamente el siguiente dígito que es cinco. Y así ya formamos ciento noventa y cinco. Ahora vemos qué número está multiplicado por veinticinco que nos acerque a esta cantidad sin pasarnos y es el siete. Veinticinco por siete nos da ciento setenta y cinco y por ocho ya nos pasamos. Entonces, nos quedamos con el siete que lo escribimos aquí y ciento noventa y cinco menos ciento setenta y cinco nos da veinte. Entonces, escribimos aquí el veinte. Vemos que veinte es más pequeño que veinticinco, entonces estamos yendo bien. Y luego nos falta bajar un dígito. Bajamos el cero para formar una cantidad más grande que será doscientos. Y vemos aquí que veinticinco por ocho nos da exactamente doscientos. Entonces, este ocho lo escribimos aquí arriba y doscientos menos doscientos pues nos da un residuo de cero. Y tenemos otra vez una división exacta. Entonces, de esta manera podemos hacer una división donde su divisor tenga dos dígitos. Solga, muchas gracias por la rosa. Muchas gracias por sus likes, por compartir el en vivo, por sus comentarios, por tomarse el tiempo de estar aquí. De nada, Isabela. A lo mejor y cuando estábamos en la escuela se nos complicaba un montón y ya luego que vemos ya de grandes cómo se realiza, decimos, era tan sencillo. Qué bueno, Andrea, me alegra mucho tu comentario. Muchas gracias por ser nuevos seguidores. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios. Ameluz, ¿cuál sería la forma tradicional? Aquí en México es la manera en la que nosotros resolvemos las divisiones. Aquí estamos, Carla, para ayudarte en lo que necesites. Claro, el fin de estos likes es para que si ustedes son papás y necesitan explicarle a sus hijos, pues ustedes ya vean la manera en la que se realizan las cosas. Y también tenemos a veces niños que nos ven ya directamente para entender el tema. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a hacer otra y le vamos a aumentar un poquito a la dificultad. Claro, las divisiones las podemos hacer de forma así directa y también con resta. Voy a hacer este mismo ejemplo utilizando las restas. Cuando utilizamos las restas sucede esto. Tenemos 25 por 1 para llegar a 39. Entonces a 39 le vamos a restar el 25. Y ya vimos que nos daba 14. Bajamos el 4 para formar 144. Y 25 por 5 nos acercaba. Nos daba 125. Entonces a 144 le vamos a restar esos 125. 144 menos 125 nos daba 19. Lo que siguió fue bajar el siguiente dígito que era 5 para formar 195. Y vimos que 25 por 7 nos acercaba a 195. Entonces, 195 menos 175 nos daba 20. Bajamos el siguiente dígito que era 0 y multiplicamos por 8. 25 por 8 nos daba 200. Y 200 menos 200 ya nos daba de residuo 0. Entonces, es lo mismo, es el mismo procedimiento, nada más que aquí ya utilizamos las restas. Si al niño se le complica hacerlo directo, puede utilizar las restas para no hacerse bolas. O sea, para que no se revuelva. Es un poco más largo, pero puede ser más sencillo para los niños que apenas están comenzando a dividir o a los niños a los que se les complica de plano. Esta, por ejemplo, la tabla del 25, a lo mejor y ya no la utilizan. Ya puede ser también más directo y se ahorran el tiempo de estar escribiendo toda la tabla. O en el momento van haciendo las multiplicaciones. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo a donde le vamos a subir un poquitito la dificultad. Vamos a hacer con punto decimal, tanto en el divisor como en el dividendo. Para que yo pueda resolver esta división, antes de comenzar a dividir, vamos a hacer un paso extra. Vamos a desaparecer el punto decimal de nuestro divisor. Y como lo vamos a hacer, simplemente vamos a agarrar nuestro punto decimal y lo vamos a llevar hacia la derecha. Este punto yo lo voy a trasladar hacia aquí para que yo lo pueda desaparecer. Y como aquí yo corrí el punto una vez, porque solo tenía un decimal, si yo aquí, por ejemplo, que tengo también punto decimal, debo correrlo también. Entonces, si aquí se corrió una vez el punto decimal, entonces yo lo debo correr una posición. Entonces, ahora mi división quedaría de esta manera. Como aquí corrí el punto decimal una vez para desaparecerlo, entonces ahora mi divisor va a ser 35. y mi dividendo, como le corrí el punto decimal también un lugar, ahora en lugar de ser 294, ahora va a ser 2947.7. Vean que solo busqué desaparecer el punto decimal de mi divisor. Solo aquí lo desaparecí, aquí lo sigo teniendo. Solo necesitaba desaparecerlo de aquí y lo hice corriéndolo la cantidad de decimales que yo tenía. Si solo tengo un decimal, entonces solo lo corrí una vez. Y como aquí también tengo decimal, también lo debo correr una vez. Si no hubiera decimal en el dividendo, por ejemplo, voy a escribir uno chiquitito aquí arriba. Si hubiera estado así, por ejemplo, solo el 294, que es cantidad cerrada, yo voy a tomar que aquí hay un punto decimal. Entonces yo lo correría una vez. Y al correr una vez el punto decimal, aquí automáticamente se agrega un cero. Entonces, si yo no tuviera punto decimal en mi dividendo, le agrego el cero. Si corrí solo una vez el punto decimal en mi divisor, agrego un cero. Si lo corrí dos veces, agrego dos ceros. La cantidad de veces que yo corra mi punto decimal, serán los ceros que yo agregue en mi dividendo. Pero aquí, como teníamos el punto decimal, pues lo corro con los decimales que yo ya tenía. Ahora, una vez que yo ya desaparecí el punto decimal de mi divisor, procedo a hacer mi resta de manera normal. Para esto, también puedo escribir la tabla del 35 para que sea más fácil. Vamos a ver. 35 por 1 da 35. 35 por 2 nos da 70. 35 por 3 es 105. 35 por 4 es 140. 35 por 5 es 175. 35 por 6 nos da 210. Ay, aquí puse 6, es 35. 35 por 7 nos da 245. 35 por 8 es igual a 280. 35 por 9 es 315. Y 35 por 10 es igual a 350. Entonces, una vez que yo ya puse mi tabla del 35, pues ya puedo comenzar a dividir de manera normal. Les repito, no es necesario escribir toda la tabla. A lo mejor iban sacando sus multiplicaciones poco a poco. Repito lo que acabo de hacer. Tenemos 294.77 entre 3.5. Para que yo pueda resolver una división con punto decimal en el divisor, en esta parte, lo que tengo que hacer es desaparecerlo. ¿Cómo lo voy a desaparecer? Simplemente voy a agarrar el punto decimal y lo voy a correr la cantidad de decimales que yo tenga. Aquí yo solo tengo un decimal, entonces el punto solo lo corro una vez. Y el punto, al ponerlo aquí, esto ya lo convierto en una cantidad sin decimal. Lo convierto en un número entero. Y como aquí lo corrí una vez, el punto decimal de aquí adentro en mi dividendo, también lo tengo que recorrer las veces que yo recorrí este. Como solo lo recorre una vez, entonces mi punto decimal solo se recorre una vez. Y ya quedaría 2947.7. Entonces aquí es donde ya les puse cómo quedó con la recorrida de los decimales. El de aquí afuera desapareció y el de aquí solo nos dejó con un decimal. Entonces, una vez que yo ya tengo mi división sin punto decimal en mi divisor, ya comienzo a dividir. Tomo el primer dígito y veo que es más pequeño que mi divisor. No me funciona. Agarro el segundo dígito y formo 29. 29 es más pequeño que 35. No me funciona. Tengo que agarrar hasta el 4, 294, para formar una cantidad más grande que 35. Ahora tengo que buscar un número multiplicado por 35 que me acerque a 294. O tengo que ver cuántas veces me cabe 35 en 294. Exacto, tengo que ir formando números hasta que me dé una cantidad más grande que el número de afuera. Si agarro el 2, 2 es más pequeño que 35. Si agarro 2 y 9 para formar 29, es más pequeño que 35. Entonces agarro el 2, 9 y 4 para formar 294 y ahora sí ya es más grande que 35. Entonces vemos que 35 por 8 me da 280 y 35 por 9 me da 315. Por 9 ya no me funciona porque ya se pasó. Recuerden, tiene que ser exacto o menor. En este caso va a ser menor. Entonces voy a agarrar el 8. Este 8 lo tengo que poner arriba del último dígito que tomé. En este caso sería el 4. Entonces el 8 va arriba del 4. Y 35 por 8 nos da 280. Para llegar a 194 nos hicieron falta. ¿Cuántos nos hicieron falta? De 280 a 294. Nos hicieron falta 14. Entonces el 14 lo escribo aquí abajo. Veo que es una cantidad más pequeña que mi divisor. Entonces lo que yo hago es bajar el siguiente dígito de mi dividendo. Que en este caso sería el 7. Y ya formo 147. Ahora, ¿qué cantidad multiplicada por 35 me acerca a 147? Sería el 4. Vemos que nos deja cerca sin pasarnos. Entonces el 4 lo escribo arriba del dígito que bajé. Nos cabe 4 veces. Y 35 por 4 me da 140. 140. Para llegar a 147 nos hicieron falta solo 7. Y vemos que al bajar el siguiente dígito, que es 7, está el punto decimal. Este punto decimal siempre lo voy a subir en la misma dirección. Entonces el punto decimal iría aquí. Yo bajo el siguiente dígito y continúo mi división de manera normal. No, no puede terminar aquí porque aún nos falta bajar este dígito. Cuando nos hagan falta bajar dígito, tenemos que continuar con nuestra división. En este caso ahora ya formamos 77. Y vemos que 35 por 2 nos da 70. Nos deja cerca sin pasarnos. Ahora sí, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, como ya no tengo dígitos por bajar, puedo cerrar con este residuo. Pero si me dicen que yo deje un residuo de 0, entonces necesito seguir dividiendo. Como aquí ya puse el punto decimal y ya no tengo dígitos por bajar, lo único que hago es ponerle un 0. Y con eso ya formo una cantidad más grande que mi divisor. Entonces continúo dividiendo. ¿Qué número multiplicado por 35 me acerca a 70? Y vemos que 2 me da exactamente 70. Entonces el 2 lo escribo aquí arriba y 70 para llegar a 70 es 0. Entonces de esta manera termino mi división ya con un residuo en 0. Entonces, para hacer una división con punto decimal en su divisor, lo tengo que desaparecer corriéndolo las veces necesarias. Y aquí también tengo que correr el punto decimal las veces que lo hice aquí. Y aquí cuando tenemos una división con punto decimal en su dividendo, vamos a dividir de manera normal, como ya sabemos. Y lo único que va a cambiar es que el punto decimal lo tenemos que subir a la misma posición. Aquí vieron, cuando bajamos este 7, tomamos nuestro residuo. Y al momento de bajar el número que estaba después del punto decimal, ese es el momento en el que nosotros ponemos el punto decimal. Me alegro que la explicación les ayude a comprender cómo a realizar las divisiones. Muchas gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por las compartidas. Recuerden que mi contenido está enfocado solo a nivel primaria. Por eso las explicaciones son tan detalladas y son paso a paso, porque el fin es que los niños de primaria logren comprender el tema, logren comprender el procedimiento. Muchas gracias a todos por sus likes. En el inicio hicimos divisiones, hemos estado haciendo solo divisiones. Vimos una división normal con un dígito en el divisor, con 4 en el dividendo y con residuo exacto. Vimos también una división donde teníamos dos dígitos en nuestro divisor. La hicimos de manera directa y también con restas. Les recuerdo, hay niños a los que se les complica hacer los resultados directos. Para ello es más fácil ir haciendo las restas. Puede ser un poco más tardado, pero si se les facilita, no tiene nada de malo. Y ya lo que acabamos de hacer es que vimos la división con los puntos decimales en el divisor, cómo desaparecerlo y luego cómo resolver una resta, perdón, cómo resolver una división con punto decimal en el dividendo. Qué bueno que la explicación les sirva mucho, que les ayude. Hola Silvia, ¿cómo está? Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer otra división. Por ahí vi cuando una cantidad es más grande afuera. Vamos a, por ejemplo, vamos a hacer una sencilla para que se logre explicar el procedimiento. Vamos a dividir entre 5. Y vamos a dividir. ¿Qué será? 14. Vamos a hacerlo así, sencilla, para que se logre entender el procedimiento. Perdón, me pidieron un número más grande afuera. Yo me confundí. Vamos a dividir al revés. Entonces, 14 entre 5. Vamos a hacerlo más grande afuera que adentro. 5 entre 14. Aquí, como ya sabemos, no podemos dividir de manera exacta el 5 entre 14. O sea, si yo tengo 5 galletas, no le puedo dar una galleta entera a 14 personas. La voy a tener que dividir, lo voy a tener que partir en cachitos. Muchas gracias por la rosa. A, B, 86, 451. Muchas gracias por la rosa. Entonces, para que yo pueda hacer la división de 5 entre 14, al 5 le voy a agregar un 0. De esta manera, ya la convertí en una cantidad más grande que 14. Pero no solo puedo agregar el 0 y ya continuar normal. Sino que le voy a agregar un punto decimal. Como el 5 no lo pude dividir entre 14, le pongo el 0 y agrego el punto decimal. Y ya le agrego el 0 al 5 para formar 50. Ahora, yo tengo que buscar un número multiplicado por 14 que me acerque a 50 sin pasarme. En este caso, sería el 3. 14 por 3, me da 42. Y 42 para llegar a 50, me hizo falta 8. Como 8. Es más pequeño que 14. Y ya agregué el punto decimal. Solo agrego el 0. Recuerden, yo me encuentro en México y de esta manera dividimos. Hay países en donde la cajita está acostada, está al revés. Esta es la manera en la que aquí en México se hace. Entonces, una vez que yo tengo 80, necesito buscar un número multiplicado por 14 que me acerque a 8. Perdón, a 80. Sí, lo que hicimos es que yo tenía 5 entre 14. 5 no lo puedo dividir exactamente entre 14. Ok, ya es cuando partimos un entero en varios cachitos. Ya utilizamos los decimales. Para poder resolver la división, como el 5 solito no lo pudimos utilizar, se le agrega un 0. Ponemos el punto decimal y al 5 de nuestro dividendo le agregamos un 0 para que ya forme una cantidad más grande que 14. Entonces, ya 14 por 3 nos dio 42. Entonces, ya 14 por 3 nos dio 42. Para llegar a 50 nos hicieron falta 8. Como ya está puesto el punto decimal, solo agrego un 0 aquí para formar otra cantidad más grande que 14. Ahora, 14 por 5 nos da 70. Si a mí me piden solo dos decimales, puedo cerrar mi división aquí con un residuo de 0. Si me piden que yo ponga más decimales, entonces simplemente agarro y le pongo un 0 aquí para formar otra cantidad más grande. Entonces, ya formé 100. Ahora tengo que buscar un número multiplicado por 14 que me acerque a 100. Entonces, sería 14 por... Perdón, aquí era el 5. Y aquí es el 7. 14 por 7 me da 98. Para llegar a 100 me hicieron falta 2. Lo que hicimos fue dividir 5 entre 14. Entonces, aquí yo ya puedo cerrar mi división con un residuo de 2. Si yo necesitara poner más decimales, pues agrego otro 0 y sigo dividiendo. No, estoy resolviendo esta división. Esta no. Esta no. Me pidieron una cantidad, me pidieron una división donde el número de afuera sea más grande que el número de adentro. Muchas gracias por la rosa. Hicimos esta división. 5 entre 14. Recuerden que en las escuelas llevan diferente metodología y enseñan de distintas maneras. Si, si la original era esta, 5 entre 14, la de aquí estaba al revés, estaba mal. Vamos a hacer otra división donde el de afuera es más grande que el de adentro. Vamos a dividir, por ejemplo, que será 15 entre... Vamos a dividir, por ejemplo, que será 15 entre 15. Vamos a ver que el número de adentro es más pequeño que el de afuera. Si yo tengo 7 galletas, otra vez el mismo ejemplo. Si tengo 7 galletas y las quiero dividir entre 15 niños, no les puedo dar una galleta entera a cada niño porque no me alcanza. 15 no entra en el 7. Entonces tenemos que usar directamente el punto decimal. 14 entre 5 da 2.8, pero aquí nosotros hicimos 5 entre 14. Lo hicimos al revés. 5 dividido entre 14. Y nos da 0.357 y un montón de decimales. Aquí lo que vamos a hacer es dividir 7 entre 15. Esto es lo que nosotros vamos a resolver aquí. Como 7 es más pequeño que 15, no lo podemos dividir tal y como está. El 7, a no poder dividirse entre 15, le vamos a agregar un 0 y un punto decimal. Y ya con el punto decimal, al 7 le agregamos un 0. Con esto ya formamos 70. Ya es más grande que el número de afuera. Entonces, ya con esto, yo ya puedo hacer mi división normal. Tengo que encontrar un número multiplicado por 15 que me acerque a 70. Habrán, muchas gracias por la rosa. Muchas gracias a todos por sus likes. 15 por 4 me da 60. Alondra, muchas gracias por la rosa. 15 por 4 me da 60. Para llegar a 70, me hicieron falta 10. Entonces, el 10 lo pongo aquí. Gracias otra vez por la rosa, Alondra. Esta vez estamos dividiendo 7 entre 15. Como todavía tengo un residuo, si me piden solo un decimal, pues lo puedo cerrar aquí. Si me piden que tenga más decimales, entonces, como el punto decimal ya está puesto, simplemente agrego un 0 para formar 100, que el 100 ya va a ser más grande que 15. Entonces, ahora tengo que encontrar un número multiplicado por 15 que me acerque a 100. Sería por 6. 15 por 6 me da 90. Y de 90 para llegar a 100, me hicieron falta 10. Si me piden solo dos decimales, con esto puedo cerrar mi división. Si me piden que yo ponga otro decimal, simplemente es agregar otro 0. Y aquí vuelvo a formar 100. Y ya sé que 15 por 6 me da 90. Y para llegar a 100, me da 10. Y esta va a ser una división donde continúen 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, lo puedo cerrar con este residuo. Aquí dividimos 7 entre 15. Un número más pequeño en el dividendo y el más grande está en el divisor. No estoy dividiendo 15 entre 70. Estoy dividiendo 7 entre 15. Pero para que yo pueda dividir 7 entre 15, tengo que poner el 0 y luego comenzar con mi punto decimal. No es 15 entre 7, es 7 entre 15. Es muy distinto si yo divido 15 entre 7. Está acomodada de otra manera. Lo que estoy haciendo aquí sería 15 entre 7. 7 por 2 me da 14. Para llegar a 15 me hizo falta 1. Como tengo un residuo, muchas gracias Yami por la rosa, pongo un punto decimal y bajo el 0. 7 por 1 me da 7. Para llegar a 10 me hicieron falta 3. Puedo agregar otro 0. 7 por 4 me da 28. Para llegar a 30 me hicieron falta 2. Y así yo puedo continuar. Pero no es lo mismo dividir 15 entre 7 que dividir 7 entre 15. Ok, fíjense, ahí se están equivocando. Aquí lo que nosotros hicimos fue dividir 7 entre 15. Muchas gracias Yami por otra rosa. Es muy distinto. A lo mejor y también se revuelven porque en otros lugares la división la hacen de otra manera. Mira, hay lugares en los que se divide así, por ejemplo, 125 entre 5. Utilizan otro método, pero aquí en México las hacemos así. Están como que al revés. Recuerden que mi contenido está enfocado a nivel primaria. Vamos a hacer otro ejemplo que me están pidiendo sin decimal con 4 números adentro y una afuera. Aquí le pusimos el 0 porque teníamos 7 entre 15. Como el 7 no se puede dividir entre 15, le ponemos el 0 porque no nos funciona agarrar solo el 7 solito. Le agregamos el punto decimal y ya aquí al 7 le agregamos un 0 para formar 70 que ya es más grande que 15. Muchas gracias Yami por otra rosa. Vamos a hacer un último ejemplo que pidieron de 4 adentro y 1 afuera. Gracias por la rosa. Gracias también por sus likes, por los comentarios y las compartidas. Vamos a dividir entre 9 a 9.543. Lo primero que vamos a hacer es tomar el primer dígito de nuestro dividendo. En esta ocasión vemos que el primer dígito es igual a nuestro divisor. Entonces 9 por 1 nos da exactamente 9. Entonces de 9 para 9 pues es 0. Lo que sigue es bajar el siguiente dígito que es 5. Y aquí estoy formando 5. Y 5 es más pequeño que 9. Entonces como el 5 no lo pude dividir, le voy a agregar un 0 aquí arriba. Y bajo el siguiente dígito que es 4. De esta manera yo ya formé 54 que es más grande que 9. Ahora, 9 por 6 me da exactamente 54. Entonces el 6 lo pongo aquí arriba y de 54 para 54 es 0. Luego bajo el 3. Y 3 es más pequeño que 9. No lo pongo aquí arriba. No lo puedo dividir. Entonces lo que yo tengo que hacer es agregar un punto decimal en mi cociente. Y le puedo agregar un 0 al 3. De esta manera yo ya estoy formando 30 que es más grande. Perdón, aquí debemos agregar el 0 y el punto decimal. El 0 lo agregamos porque el 3 solito no lo pudimos utilizar. Entonces agrego el punto decimal y bajo otro 0. Entonces 9 por 3 me da 27. Y de 27 para llegar a 30 me hicieron falta 3. Le agrego un 0 y vuelvo a formar 30. Y 9 por 3 me vuelve a dar 27 y me vuelven a sobrar 3. Entonces vemos que quedaría punto 3, 3, 3, 3, 3. Entonces puedo cerrar con este residuo. Cuando nosotros bajamos una cantidad y esa cantidad no formó un dígito, o una cantidad más grande que el número de afuera, le ponemos un 0 arriba y procedemos a bajar la siguiente cantidad. Vamos a hacer una última. Vamos a dividir entre 7 a 5,189. Si agarramos el primer dígito, vemos que es más pequeño que nuestro divisor. Entonces tomamos el segundo dígito para formar una cantidad más grande que el de afuera. 7 por cuánto nos acerca 51 sin pasarnos. Sería 7 por 7. Ese 7 que nosotros averiguamos lo tenemos que poner arriba del segundo dígito que nosotros tomamos. 7 por 7 es 49. Para llegar a 51 nos hicieron falta 2. Entonces ese 2 lo ponemos aquí abajo que es lo mismo. 51 menos 49 es 2. Como el 2 ya no lo podemos dividir entre 7, bajamos ahora el 8 y formamos 28. Un número multiplicado por 7 que nos acerque a 28 sin pasarnos es 4. El 4 lo escribimos arriba del dígito que bajamos. Y 7 por 4 es 28. Entonces 28 menos 28 nos da 0. bajamos el siguiente dígito es 9 vemos que 9 es más grande que 7 entonces lo podemos dividir 7 por 1 nos da 7 para llegar a 9 nos hicieron falta 2 si no me piden punto decimal en mi cociente yo puedo cerrar la división con este residuo si me están pidiendo con punto decimal como ya no tengo más dígitos por bajar y este es más pequeño que el divisor entonces aquí solo agrego el punto decimal y al 2 le agrego un 0 y me da 20 y sigo dividiendo normal un número multiplicado por 7 que me acerque a 20 sería 2 2 por 7 14 para llegar a 20 me hicieron falta 6 si me piden un decimal puedo cerrar aquí si no si me piden más decimales lo único que hago es agregarle un 0 a mi residuo y ya formó 60 y busco un número multiplicado por 7 que me acerque a 60 sin pasarme en este caso que el número multiplicado por 7 me acerca a 60 saludos hasta Guadalajara Chico gracias por tu comentario sería 7 por 8 7 por 8 me da 56 para llegar a 60 me hacen falta 4 y así puedo seguir dividiendo si me piden más decimales pues sigo agregando ceros a mi residuo entonces si solo me piden dos decimales con esto puedo cerrar recuerden que para realizar divisiones pues es importante sabernos nuestras tablas de multiplicar el punto decimal va una vez que tú ya terminaste de bajar los dígitos de tu dividendo si ya no te quedan más dígitos por bajar y aún te queda un residuo como nos pasó aquí en el 2 muchas gracias Leo por la rosa aquí nos quedaba un residuo de 2 como ya no tienes ningún dígito por bajar pero aún tienes un residuo que se puede seguir dividiendo aquí es cuando pones el punto decimal y ya comienzas a agregar ceros y vas ya sacando tus decimales muchas gracias Leo por la otra rosa de la regla de 3 ya hicimos un en vivo la repetición la repetición la puedes ver en mi canal de youtube me encuentran como Miss Stefi con 3 S ahí están todas las repeticiones de los live que hemos tenido muchas gracias por tu comentario usuario la repetición de live de hoy mañana ya se sube al canal si no también pueden entrar a mi perfil de aquí de tiktok darle al botoncito del logo de youtube y los manda directamente al canal ahí pueden encontrar todos los live que hemos tenido recuerden que si tienen dudas acerca de un tema me lo pueden dejar en comentarios y lo vamos programando para los siguientes en vivos también si quieren un video más corto más rápido me pueden dejar en comentarios y se les hace un tiktok explicando el tema la conversión de fracciones ya la explicamos ya tenemos un live pero la podemos realizar la siguiente semana el siguiente martes podemos volver a ver ese tema de ciertas maneras pueden ver la repetición recuerden que si van al canal de youtube comenten que están yendo de tiktok para que yo los pueda reconocer y así ya los identifiquen por el día de hoy sería todo recuerden la repetición con los ejemplos pasados pues va a estar mañana en el canal de youtube también en el canal ya hay una repetición de un en vivo de divisiones este sería el segundo ok pueden ver la repetición del live el anterior que hemos tenido de divisiones y también pueden ver este que va a estar ya arriba el día de mañana no te preocupes ver mañana ya va a estar la repetición en el canal de youtube recuerden que pueden encontrarme como misstefi o darle click al botoncito en mi perfil de aquí de tiktok y los manda directamente al canal muchas gracias por unirse muchas gracias por seguir el perfil nosotros nos vemos el día de mañana recuerden que tenemos en vivos los martes miércoles y jueves a las 5 de la tarde hora México bye muchas gracias a todos por sus likes por sus compartidas y comentarios la próxima semana son tenemos live los martes miércoles y jueves a las 5 de la tarde hora México nos vemos el día de mañana bye 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 Gracias.